Estoy sacando un par de flyers de estas cositas, lo hice en canvas, la aplicación está súper buenísima, me encanta demasiado, esto es para unas ventas, bueno, para promocionar más que todo lo que estoy haciendo, ya que este viernes, como quien dice, tengo una cita y pues nada, te voy a enseñarles rapidito primero, aquí puse una foto, esto lo hice todo en canvas, o sea, canvas a mí me encanta demasiado, busqué donde están los flyers y lo creé, entonces pues nada, yo básicamente quitaba, ponía, y qué sé yo, le quité aquí las fotos que ellos tenían, puse las mías, entonces pues me faltaba una, lo que hice es que ellos te dan la opción de duplicar, si tú quieres más bolitas de esta, duplicar más de acá, y eso fue básicamente lo que hice, entonces aquí al final pues quería escribir un mensaje, como que Dios te ama mucho y esas cosas. Y pues básicamente pues quise también escribir algo ahí, algún mensajito, ¿verdad? También, ¿verdad? Cristiano, por decirlo así, porque yo iba a dar estos flyers con unos tratados, pero ¿qué pasa? Que se me olvidó decirle a Geraldo, porque yo pido tratados para darle a mi pastora, y entonces yo pedí ese 25, pero yo me iba a quedar con 25, para esto mismo, para yo quedarme con pales, para grabarlo y darlo junto con estos papelitos que están aquí. Y Geraldo, pues como no le expliqué, se lo dio completo a la pastora y yo, me da pena decirle a ella, pastora, devuélvame 25. Entonces es como que, no, olvídalo. Prefiero un mejor este, yo escribí aquí, ¿verdad? Como que lo que escribí fue como que Dios te bendiga mucho, recuerda que, ¿de qué dice? Y recuerda, Dios te ama como nadie. Esto fue como que básicamente lo que quise, ¿verdad? Escribir, y también obviamente puse el, ¿verdad? Lo que estoy vendiendo, que son unos textos decorados, porque pues no sé cómo llamarles. Eso sí, puse mi página, y la página casi ni se ve. So, ¿qué está aquí? No sé el nombre. Lo voy a escribir al ladito, con un bolígrafo, lo más lindo posible. Al ladito. Y ya sé que para la próxima, lo que hago es que le doy un screenshot y pongo más que el nombre de la página más grande. Porque yo le doy un screenshot para que también se viera cómo era la página. Pero lo que voy a hacer es darle un screenshot al nombre de la página, y ya. O escribirlo, ¿verdad? Visita mi página de Facebook, y algo más. Y lo escribo, y ya. Y, pues nada, puse ahí lo que, ¿verdad? Lo que yo decidí a escoger, porque yo sé que hay un montón y un montón cool. Pero, pues, puse esos, que yo sé que a la gente le gusta mucho, mucho, mucho. Estos de carita, le encantan demasiado. Así que, pues, nada. Puse también de paisaje uno, y cositas así. So, como este, vuelvo y repito, este viernes tengo cita con mi doctor, que siempre me ve cada seis meses. Que es un chequeo normal, rutinario. Que toda persona, bueno, hasta ustedes deberían de hacerlo. Bueno, siempre me mandan a hacer, me mandan a hacer laboratorio para verificar que todo esté bien conmigo, con mi salud, ta, 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 ta. También él se encarga de verificar cómo sigue, ¿verdad? Los quistes del seno, ahora con el quiste de los ovario derecho. Él se encarga de, literalmente, de todo ese tipo de cosas. Si yo tengo alguna queja, algo que me esté sucediendo, pues, de igual manera, también se lo digo en el momento. Y de verdad, de verdad, él es muy, muy, muy bueno. Tengo que acordarme de decirle lo de las pompas. Y, pues, nada, pues, cuando salga, como tengo que esperar a Gerardo. Y Gerardo se tarda, de otra, Gerardo no se tarda mucho. Pero, pero sí se tarda, qué sé yo, como unos 10 minutos, más o menos, o 7 minutos, por ahí, no sé, depende. Pues, me da tiempo, realmente, para repartir afuera del edificio. Porque en esa área pasa demasiada, demasiada gente. En esa área yo quería vender antes de estar embarazada. Pero Gerardo y mami, no, no vas a pagar, que si es lo otro, que si te ven, te pueden pegar, que te puede pasar al video. Ok, está bien. Pero sí, en ese lugar pasa demasiada gente. Y yo sé que puedo, verdad, repartirle ahí. Entonces, nada, si yo veo que hay buenos, buenos resultados. Pues, ya para el mes que viene, también tengo una cita con Melani, con su pediatra. Ahora, me llevo otros más, pero voy a hacer, voy a dejar, bueno, de por cierto, se queda guardado ya en Canvas. Que me encanta, porque Canvas, yo lo voy a usar en mi teléfono para tener memoria, para bajarle juego a ustedes o lo que sea. Y después yo lo vuelvo y lo bajo de nuevo. Y cuando lo bajo, salen todos mis proyectos, todo lo que yo he hecho. Y me encanta demasiado. So, para octubre, voy a estar dándote estos también, con el favor de Dios. Voy a guardar tratados. Así que tengo que pedirlos desde ahora, para guardar para ese momento. Y también voy a estar repartiendo unos de Navidad. Porque Hello, ya va a ser octubre. Y entonces, pues, me están enseñando como que los Quindalejos y todo ese tipo de cosas que yo hago. Para que las personas, verdad, también vean. A mí me gustaría poner mi número de teléfono. Gerardo me dice que no es una buena idea. Porque no todo el mundo va a coger el número de teléfono, pues, para algo, pues, positivo. So, por eso nada más pongo mi página de Facebook y ya. Entonces, pues, ya de esa manera, si les interesan o lo que sea, pues, ahí intercambiamos números para hablar por WhatsApp. Enseñarle a las personas los tamaños. Y todo ese tipo de cosas. Porque yo soy así. Yo soy como que me piden algo y yo estoy mandándoles fotos. Mira, son estos tiestos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Ok. Cuando ya yo los pinto y lo que sea, se los enseño a la persona. Mira, quedaron así. Esto y lo otro para que la persona me diga, ¿verdad? Porque, pues, hello, la persona está pagando por eso. Así que, pues, nada. Y después de eso, pues, buscamos el encuentro, como quien dice. A que se pueda dar para darle a la persona las cositas. Pero nada, en estos momentos lo que quise vender fueron más que tiestitos por el momento. Porque, pues, hasta ahora, hasta ahora, se me hace un poco fácil, pues, conseguirlo. Tengo que tener de diferentes tamaños. Eso sí. Voy a ver si, pues, no tengo un poquito más de dinero. Comprar para yo tenerlo aquí guardado. Y comprar uno de cada uno. ¿Por qué? Porque les explico ahora. Yo estoy vendiendo desde 75 centavos hasta 5 dólares. No vendo más caros porque, de verdad, yo siento que yo les estoy sacando chavos a lo que estoy haciendo. Creo que ustedes, en videos anteriores, yo les he llevado a Walmart y ustedes han visto los precios de los tiestitos. Entonces, hay unos super tiestitos chiquititos. Bueno, yo los tengo aquí. Se los voy a enseñar ahora. Esto que tengo aquí, yo los vendería a 75 centavos porque los estaba vendiendo a dólar. Pero, estos son realmente los más pequeñitos que hay. So, estos son esos. Estos los estoy vendiendo a 75 centavos. Y hay otros que son como así. Eso los vendería a pesos. Que es como así. Entonces, después de ahí, pues, tengo que buscarlos de 2 dólares. De 3 dólares, 4 dólares y 5 dólares. Pues, tengo que buscar... Tengo que buscar 4 tamaños diferentes para venderlos realmente. Así que, pues, nada. Vamos a ver. Porque el tiesto que yo tengo allá en el balcón es bastante grandecito. Y ese yo creo que yo lo vendo como a 4 pesos, creo. Tengo que conseguir otro un poquito más grande que ese para entonces venderlo. Entonces, pues, también tengo pensado hacer con esos tiestitos para pegarlos uno encima de otro. Así una cabecita y el cuerpito. Y ya eso, obviamente, estaría vendiéndose un poquito más arriba. Porque también se le va a poner hilo y más detalles. Este, mi suegra me había dicho algo. Porque ella me había dicho que le pusiera como brillo o algo así como para proteger la pintura. Pero fíjense, en el que yo tenga en mi balcón, mira que se ha caído. Digo, no es que se ha caído. Porque yo tengo en el piso. Pero sí se ha virado y lo que sea. Y no se han raspado. Y por lo menos hasta ahora, pues, ha tenido sus colores. Los de mi mamá también han tenido sus colores y no se han desgastado. Y esto que yo tengo aquí también no se han desgastado. Lo que pasa es que como mi suegra me dio un material diferente. Pues a ella pudiera ser que sí se le desgaste porque era plástico. Así que, pues, nada. También tengo pensado comprar de esos tiestitos. Obviamente, siempre y cuando tenga la misma medida. Comprarlo en algo. Y que ya vienen con las plantitas. Podríamos decir ya, pues, obviamente, ahí de embuste hecha. Como el que tengo aquí. Este que tengo aquí, ya viene, ¿verdad? Con su plantita. Y, pues, nada. Yo lo que hice fue esto. Que yo creo que, no sé. ¿Ves? Como que algo así también. Siempre y cuando tenga como que esos tamaños de los cuales yo tenga acá. Bueno, todo bien. Pero sí, tengo que darme la tarea. De cuando vaya un día a Walmart. Conseguir todos los tamaños. Y yo tenerlos aquí en casa. Por si acaso me dicen. Mira, necesito esto. Este tamaño. O lo que sea. Pues, todo es así. Porque sí. He tenido personas que me han pedido por las redes sociales. He tenido como otras personas. Que me han pedido de las redes sociales. Pero piden. Y después se quedan callados. Y es como que. Yo no te puedo hacer algo. Si tú no me das respuesta. Por ejemplo. Vi una señora que era de México. Y me estaba pidiendo como 75 tiestos. Chiquitito. Y yo. Yo no puedo. Yo no mando envío. Porque me saldría a mí mucho más caro. Entonces. Si la persona yo mandara para que pagara el envío. Le saldría como el triple. Porque de verdad. Los envíos están bien caros. Así que por eso. Yo fuera de Puerto Rico. No mando nada. Entonces. Aquí en Puerto Rico. Pues. Si he tenido personas. Que me han dicho. De que habla eres. Me interesa. Todavía está disponible. Les digo que sí. Que me dían el tamaño. Para yo poder conseguirlo en la tienda. Que yo soy la que le doy. Pues. Obviamente. El color acá. Y nunca me contestan. Y obviamente. Pues. No puedo hacer. No lo voy a hacer. Es que escucho ruidos por ahí yo. Pero yo me río. Porque ella está a mi vista. Y a la vista del padre. Pero ella hace unos ruidos. Que como que. Y pues sí. Ya ustedes saben. Parte de la vida. Parte del negocio. Así que pues nada. Ay. Ya también me pidieron desde ya. Una decoración. De mini. Azul oscura. So. Pronto pronto. También tengo que ir a Capri. Pronto pronto. Tengo que ir a Capri. A conseguir los papel foamy. Porque pues. No tengo los colores. O sea. Yo tengo ahí papel foamy. Pero no los colores que me pidieron. Porque me pidieron negro. Y azul oscuro. Necesito blanco de brillo también. Que yo creo que no tengo blanco de brillo. Así que pues. Nada. No hablo con la persona bien. Para que me digan. Cuántos son los que quieren realmente. Para ver. Porque ella me dijo que tiene un árbol pequeño. Como el que yo tengo. Pequeñito. So. Entiendo yo que no se lleva. Este. Mucho. También obviamente lo compartí. Lo también lo compartí por Facebook. So. Vamos a ver. Vamos a ver. Y como Melania está cobrando. Un poquitito. Un poquitito. Pues. Ya ustedes saben. Ah. Entonces miren. Aquí sí. Porque eso sí yo había comprado. Yo había comprado uno a propósito. De más. Míralo. Este chiquitito. Yo lo había comprado. Para eso mismo. Para tenerlo guardadito. Y con este. Voy a empezar también. A ir poquito a poquito. De verdad. Que lo que necesito son dos cosas. Motivación. Y segundo pues. El tiempo con Melania. Porque es como que. Cuando. Tengo tiempo libre. Es como que. Me lo divido. Es como que. Que hago. Tutoriales. Que hago. Limpio la cabeza. Que hago. Hago esto. Hago aquello. Hago lo otro. Y es como que. No lo sé. Y pues nada. Voy a ponerte mi parte. Para en esta semana. Empezar. A pintar. Unos tiestitos. De. De. De navidad. Vi uno así. Con el. Con el trajecito. De Santa Claus. Y otros de Reyes. Pero necesito otro más de ese. Para hacerlos de Reyes. Porque son. Son literal ellos. Completos. Vi uno de. Con el árbol de navidad. Bueno. Bien cool. De verdad. Bien bien cool. A mí me encantaron. Y pues lo voy a hacer. Lo voy a ir subiendo. Para que la gente lo vea. Así que yo. Viendo ustedes también. Voy a ver si uno que otro. Les hago a ustedes ahí. Por short. Porque realmente. Como que. Se ven fácil esos videos. Grabarlos. Pero pues. Es como que. Cuando yo estoy pintando. Yo quiero terminar. Lo más rápido posible. Entonces. Cuando estoy haciendo videos. Y pintando. Es como que. Ok. Tengo que dejar de pintar. Cojo teléfono. Prendo. Sigo pintando. Ay no. No puedo. Así que pues. Este. Nada. Ya. Los voy a dejar. Porque tengo que preparar. El bulto de Melania. Para mañana. Para la iglesia. Y. Y. También. Lo que estaba recortando. Ahora mismito. Voy a ver. Si termino. De escribirle. Lo que les dije. De escribir. Y voy a. Voy a recortar. Unos papeles duros. Que tengo. Que parecen como cartulina. Y los voy a pegar ahí. De fondo. Y ya. Eso es todo. Porque iba. A ver. Si conseguía. Papel transparente. De esos de. Con una busa de libreta. Pero. No sé. Vamos a ver. Si. Si me da el tiempo. Este. Para poder. Este. Conseguir. De ese papel. Porque. Eso sería. Eso sería. Bueno. Si no. Pues para la próxima. Ya sé. Que lo voy a conseguir. Y ya. Que ese es bueno. Como para forrarlo. Y que se queden así. Durito. Que eso es lo que yo quiero. Que se queden duritos. Porque yo tengo un printer. Pero yo no sé. Si mi printer. Este. Puede hacer como. Esas tarjetas. Que hacen por ahí. Que repartan. Pues no sé. No tengo ni idea. Pero nada. Por lo menos. ¿Verdad? Se ve la intención. Porque cuando yo. ¿Verdad? Desde. Principio de los videos. Vendía también mis cositas. Yo. Yo los. Yo los repartí en blanco. Y en negro. Y yo. Y yo me llevaba. Y repartía. Y repartía. Y repartía. Así que pues nada. Ya. Los voy a dejar. Bye.